Gracias, Emilia. Hablar a un grupo de músicos, de músicas, de profesores de esto, me parece una oportunidad increíble. Dice Emilia, a ver si vamos a disfrutar, yo esto no lo garantizo, no lo sé, pero si es verdad que en esta, como decía, esto es como en parte va a haber momentos como de taller, va a haber momentos en los que os voy a pedir que hagáis alguna cosa. Esto requiere una cierta participación, por si no lo sabíais. Lo digo por si hay alguno que dice, uy, esto no es para mí, es el momento para marcharte, para irte, eso, ahí. Sí, eso es, sin problemas, todos están amigos, no pasa nada, pero hay que saber que esto va a requerir algo de colaboración. Y vamos a empezar desde ya porque os habéis sentado muy mal, esto es muy típico, no sois vosotros, esto es típico, unos en un sitio, no ha habido a nadie que ordene esto. Entonces, os voy a pedir que nos pongamos todos de pie y con mucha rapidez, o sea, alegro, por lo menos, vamos a ponernos en las primeras, llenar las primeras tres filas. Porque aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es llenar las primeras tres filas y ese espacio de atrás, tan lejos, o sea, esto es como, no sé, como un concierto así en petit comité, una cosa de cámara pequeñita, nos ponemos aquí juntos y tenemos una sensación de ser más, estar más cercanos y que no quede ningún espacio vacío entre medias de las personas. O sea, ponernos en el centro, en el centro, que estas partes aquí centrales tienen que quedar, esto está teniendo mejor, ¿qué pasa con la segunda fila? Yo había dicho las primeras tres filas, la gente tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo. A ver, los de atrás, venga, un aplauso para los de la fila de atrás. Ahí, 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 eso es, muy bien. Venga, unos en la segunda fila por ahí y otros aquí en la primera fila. Muy bien, muchas gracias. Esto ya es otra cosa, por favor. Además, me habían comentado que aquí, o sea, algunos os conocéis, pero otros no os conocéis tanto porque cada uno da su clase, en fin. Bueno, vale, muchas gracias. Esto va a ir muy bien, ¿eh? Con este nivel de colaboración esto va a ir fenomenal. Bien, pues yo vengo a hablar de... Vengo a hablar del playfulness. El playfulness. Estaréis preguntando esto de qué demonios va. Bueno, yo quiero hablar de la música como un juego, ¿no? Que sabéis que a veces puede serlo, pero, seamos sinceros, muchas veces no lo es. ¿Vale? Entonces, a ver, tengo que darlo para aquí, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenéis a mi sobrino Óscar, cuando tenía dos años, ahora tiene como tres, pero a la derecha está Óscar y a la izquierda está Cristina, su mejor amiga. ¿Vale? Están tocando, pero la palabra creo que es más correcta en inglés, ¿no? Dicen, they are playing the instrument. Están jugando el instrumento. ¿Vale? Están tocando, pero no tienen ni idea lo que están haciendo. No saben nada. Simplemente ellos lo que hacen es, literalmente, le dan a la nota, escuchan un sonido y flipan. Flipan. O sea, flipan completamente. Entonces, están felices. Y además, yo le veía, hay un vídeo de esto, ¿no? Estaba Óscar tocando así, en plan, mamporreando el piano, y luego le mira a la otra en plan, ¡uh! ¿Has visto esto, no? Y la otra igual. O sea, esto es lo que están haciendo, básicamente, ¿no? Y este es el placer de la música, que seguro que aquí todos y todas habéis experimentado. Sin duda. Muchas veces en vuestra vida. Una curiosidad. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí venís de una familia musical? O sea, había música en la familia. Se tocaban instrumentos, era como normal. ¿Vale? Unos cuantos. Bien. Yo provengo de una familia musical. ¿Vale? O sea, mis padres, cuando se conocieron, descubrieron que los dos tocaban el órgano. Mi padre aprendió a tocar el órgano. Quiso aprender él. O sea, él se empeñó en aprender. Porque él quería aprender una pieza, que era la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach, que luego he descubierto que no es de Juan Sebastián Bach, que gracias a Vicenç, que me ha destrozado ya toda mi infancia. Bueno. Mi padre tocaba en todas las iglesias, entraba y enseguida quería hablar con quién tenía la llave para el órgano, para tocar. ¿No? Bueno, esto era su gran placer de la vida, ¿no? Y, bueno, pues tengo un hermano que es guitarrista, una hermana violinista, una cuñada que es mezzo-soprano, tengo un cuñado que es pianista jazz, en fin, todos. Y luego algunos también han dirigido escuelas de música. O sea, conozco bastante bien vuestro mundo, un poco de segundas, pero conozco bastante bien también vuestro mundo. Y, bueno, yo crecí en esa familia y de mis memorias de infancia, recuerdo, por ejemplo, dar vueltas y vueltas con mi triciclo en casa. Teníamos la posibilidad de ir alrededor, ¿no? La cocina, el salón, tal. Y aquí estaba el órgano de mi padre, que ocupaba medio salón, y cuando se encendía, hace una especie de... O sea, era como encender un helicóptero, ¿no? Y nosotros, él tocando la tocata y fuga, y ahí dando vueltas, ¿no? Una infancia maravillosa, a veces. Entonces, luego, esto de que el juego de news, esto llega a un momento en el que normalmente suele torcerse un poco, ¿vale? Y generalmente suele ser cuando llega un momento en el que alguien nos muestra con toda su mejor voluntad, ¿no? Nos dice, mira, te voy a llevar a un concierto para escuchar a una persona, para escuchar a una cosa. O este disco, fíjate cómo tocan esto, fíjate. Alicia de la Rocha vino a visitar nuestra casa. Fuimos a un concierto en Los Ángeles, vivimos en Los Ángeles, California. Mi padre, que era una personalidad pública, le había hecho una serie de televisión, conocí un poco de gente, se la trajo a casa. Y dijo, mis hijos quieren tocarte un concierto. Y no recuerdo si eso estaba acordado o no, pero en cualquier caso, le tocamos un concierto. Fue para mí un momento traumático. O sea, traumático. Imaginaros, después de escucharle tocar, ahora vas a ir tú, con tu minueto de no sé qué. O sea, en fin, fue catastrófico. Y no era la primera vez que me pasaba esto. O sea, yo sufría muchísimo con el piano, como seguramente os pasará con muchos de vuestros estudiantes, incluso también con vosotros, quizás. Esto es una ilustración que hicieron para mi libro. O sea, esto es un retrato de mí. Lo de la pajarita es lo único que no concuerda. Pero realmente yo, en una época un poco adolescente, yo vivía así la música. O sea, yo iba a mis clases, yo ensayaba, yo daba mis conciertos, pero cuando ensayaba me lo pasaba muy mal. Porque me aburría, me frustraba, yo quería tocar como Alicia de la Rocha y como toda esa gente maravillosa que había por ahí. Incluso como mi profesor, que era un tipo que tocaba de maravilla. El jazz, yo flipaba con él. Pero yo quería tocar enseguida. No tenía paciencia. Entonces, claro, tocabas una vez bien, que te equivocas, dos veces bien, tres bien, diez bien, pero ya 27.000 y ya llega un momento en el que no puedes más y te frustras y te angustias. Y yo me emporreaba el piano. Mi hermano aún más que yo. Mi hermano aún más que yo. Entonces, bueno, sí, lo sufrí y al final acabé dejándolo, como pasa a muchas personas, a los 16 años, en un berrinche total. O sea, berrinche adolescente absoluto. Dije, odio el piano, nunca más tocaré este instrumento. Algo así. Y es verdad. Pero no lo volvía a tocar en el sentido de que no me acercaba a los pianos. O sea, a esta distancia como mínimo. Esta distancia como mínimo. O sea, no se puede tocar una nota, una tecla. Y mis padres a veces insistían. No, pero ¿por qué no nos toca alguna de esas que tocaba? O sea, yo odio eso. Bien. Esto pasa no solo con la música. No sé si os habéis fijado. O sea, la gente, llegando a estas épocas, sobre todo adolescentes, y aquí tengo unos datos. Esto es sobre la educación en general. Esto es la gente que está, los alumnos que están engaged, o sea, involucrados, inmersos en lo que están haciendo. Como que tienen ganas de estudiar. Hacia los 10 años, esto es en Estados Unidos, grade 5 equivale a como 9-10 años, más o menos. Tres de cada cuatro estudiantes están implicados. Uno de cada cuatro ya no. Cuando llegamos a los 17-18 años, esto ha bajado al 34%. O uno de cada tres, solo. Hay otro tercio que pasa olímpicamente. Y hay un tercio que está haciendo sabotaje. O sea, va en contra. Va en contra del proceso educativo. Todos los educadores y los pedagogos lo saben perfectamente. Por eso están ahí, a ver qué hacemos, innovación educativa, a ver cómo hacemos para esto. Y desafortunadamente esto no es solo el colegio. Sales del colegio y luego te pones a trabajar. Aquí no he traído los datos, pero hay unos datos increíbles. Uno de cada cuatro trabajadores a nivel global está engaged. O sea, está implicado. Uno de cada cuatro. En España es uno de cada 10. En Italia es uno de cada 20. Los demás son zombies. Están alienados, como decía Karl Marx, que a lo mejor en algunas cosas se equivocó, pero no en todo. Alienados completamente de lo que hacen. Y la realidad es que vivimos en una sociedad en la que pasamos buena parte de nuestras vidas alienados. O sea, no estamos donde aparentemente estamos. Estás en clase, pero no estás escuchando. Y ahora con los móviles es aún peor. Hemos llegado a una fase... Yo digo, la gente está como esperando el apocalipsis, ¿no? Llegará el cambio climático, la inteligencia artificial, no sé qué. Yo creo que el apocalipsis ya ha llegado. Ya ha llegado. Y es un apocalipsis zombie. Estamos rodeados de zombies. Están aquí. Aquí fuera y aquí dentro. Eso es lo peor. En tu casa. En ti. Estamos todos infectados. O sea, de esto no se escapa nadie. Yo tampoco. Todos. Y esto tiene unas consecuencias para la salud mental impresionantes. O sea, sabéis que estamos en una crisis de salud mental. Y en realidad ya lo estábamos. Lo que pasa es que no se hablaba tanto. Ahora desde la pandemia parece que se puede hablar de esto. Pero estamos, o sea, los psicólogos estamos tirándonos de los pelos. O sea, es una cosa muy dramática lo que está pasando. Sobre todo con los jóvenes, pero no solo los jóvenes. Entonces, estoy deprimiendo. Esto no iba de playfulness. Esto no iba a ser divertido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Antes de nada, porque como os he estado deprimiendo, vamos a tomar una primera medida de urgencia. Primera medida de urgencia. Que va a ser lo siguiente. Dentro de unos momentos os voy a pedir que os pongáis de pie. ¿Vale? Y vais a estrechar vuestra mano a la persona que tenéis delante. A un lado. Al otro. Detrás. Y le vais a dar unas palabras de ánimo. ¿Vale? Algo de tipo, adelante muchacho, lo conseguirás. O venga, saldremos de esta. Lo que tú quieras. ¿Vale? Puede ser en Valencia, como os queráis. ¿Vale? Lo que te salga del corazón. ¿Vale? A la de una, a la de dos, a la de tres. Unas palabras de ánimo. Vamos. Muy bien, ya está. Muchas gracias. Nos podemos ir sentando. Sí, ya está. Nos podemos sentar. He tenido que recurrir a la bocina. He tenido que recurrir a la bocina porque esto se estaba descontrolando. Yo había dicho daros la mano y daros unas palabras. Había gente que estaba ahí abrazando. Cuánto cariño hay aquí. Qué maravilla. Esto es genial. Por cierto, los que estáis atrás, hay algunos gente que está muy lejos ahí atrás. Estáis como perdidos ahí. Si os queréis acercar, vais a estar mejor. Aquí al calorcito de la gente que hay por aquí. Sé que habéis llegado tarde, pero para nosotros es más importante la bienvenida que el llegar pronto o tarde. O sea, que bienvenidos. Bueno, seguimos adelante. Entonces, ahora en serio. Ahora en serio. Porque eso no ha servido de nada y lo sabemos. No sé si esto no ha servido de nada. ¿Qué podemos hacer realmente? Seguimos con la pregunta porque seguimos igual. Estamos, nos sentimos un poco mejor, pero sabemos que la cosa está muy mal. Entonces, bueno, una opción sería cambiar todo de arriba a abajo. Todo. O sea, hay que cambiarlo todo. Hay que hacer un cambio brutal en el medio ambiente, la justicia social, un montón de cosas. Lo sabemos. Aquí en la escuela hay que hacer mil millones de cosas en el conservatorio. En todo el mundo educativo, todo. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero, mientras tanto, se nos ofrece otra cosa un poco más que podemos hacer cada uno y que creo que también es parte de la solución. Esto lo habréis oído hablar de esto, el mindfulness. Yo soy profesor de mindfulness, doy clases de meditación. ¿Cuántas personas aquí han intentado hacer mindfulness o meditación o algo así alguna vez? ¿Vale? Vale. Una gran mayoría. Algunos no. Pero es verdad que ahora se ha difundido mucho. Esto ha sido en gran parte mérito de John Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular, pero está en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Ahora es profesor emérito. Y lo que él ha hecho es sacar esto de la meditación, que estaba cerrado en los monasterios y era una cosa como tradiciones religiosas y tal, y lo metió en el contexto médico. O sea, dijo, esto es algo que nos ayuda a estar mejor. O sea, nos ayuda a ser menos zombies. Esta es un poco la idea. Menos zombies. A estar más aquí, más presentes. Y a ver si aprendo a darle a esto. O sea, que no es solo para hippies. Aquí tenemos a los Beatles cuando se fueron ahí a mejorar su música, a encontrarse con su gurú en la India, el Maharishi Mahesh Yogi, y compusieron algunas de sus canciones más espirituales, como Obladi Oblada, en su ashram. Entonces, más que contaros lo que es el mindfulness, quiero que hagamos alguna práctica. Para quienes, sobre todo, quienes no hayáis hecho, pero incluso quienes hemos probado para volver a... Porque esto siempre hay que volver a la práctica, igual que en la música. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que, como lo he llamado aquí, el ejercicio de yoga más fácil a este lado del Himalaya. Y consiste en poner las manos así. Se ponen las manos así. Y os voy a enseñar primero el movimiento, que es muy sencillo. Es simplemente hacer así y así. Lo podéis probar todos una vez. O sea, lo acercas y lo alejas. Bueno, sencillito, ¿no? Esto no tiene ninguna... Claro, algunos dirán, hombre, Eduardo, pero esto no es ni mindfulness ni es nada. O sea, no es ni... Quiero decir, no es ni yoga ni nada. Yo digo, efectivamente, no es ni mindfulness ni yoga ni nada. Porque, solo de veros, estaba claro que vuestras manos se movían solas. O sea, estaban ahí y vosotros estáis escuchándome, pero no estabais ahí. Entonces, vamos a intentar hacer ahora esto con mindfulness. O sea, que serían presentes. Y os lo voy a guiar, ¿vale? Para que esto sea un poco más fácil. Os puede facilitar la cosa si cerráis los ojos. Para eso os tenéis que fiar de los que tenéis al lado. ¿Vale? Entonces, bien. Quien quiera. Todo esto es voluntario, por cierto. De hecho, todo es voluntario. Bien, entonces, lo primero, una vez que has cerrado los ojos y los quieres cerrar, es llevar tu atención deliberadamente a las sensaciones de tus manos. O sea, la pregunta sería, ¿cómo sabes que tus manos están ahí y que tienes manos? O sea, ¿qué sensaciones te lo están indicando? A lo mejor notas como una especie de hormigueo o cosquilleo o una sensación como de energía o de calor en las palmas. ¿Y el dorso de la mano está ahí? O sea, la temperatura es más alta o más baja en el dorso que en la palma. ¿Notas algo de tensión, relajación? ¿Qué notas? Bueno, entonces, ahora que estás ahí en tus manos, te invito a ir acercando tus manos muy, muy lentamente. ¿Vale? Muy lentamente. En algún momento se tocarán. Y cuando se toquen, quiero que prestes mucha atención a las sensaciones en la piel cuando se toca piel con piel. ¿Vale? Las yemas, las palmas. ¿Cómo son esas sensaciones? Y cuando se toquen, puedes también empujar un poquito. ¿Cómo son esas sensaciones de presión? Notando cómo es esa experiencia. Y luego las vas a ir separando de nuevo. Y de nuevo, mucha atención cuando se despegan las palmas y las yemas. ¿Cómo es eso? ¿Vale? Las vas alejando hasta que vuelven al punto de partida. ¿Vale? Bien. Ya podemos abrir los ojos. Ok. ¿Habéis notado la diferencia entre simplemente hacer así, como en plan modo zombie? ¿Vale? Y ahora está realmente ahí cuando estás haciéndolo. ¿Lo habéis notado? Se nota. Bien. Claro, algunos dirán, hombre Eduardo, pero es que la primera vez fue como muy rápido. Y de esta segunda hemos estado como un minuto y medio o dos ahí moviendo las manos. ¿No? Es distinto también la cosa. Bien. Ahora vamos a ver que no depende de la velocidad. Vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Podéis poner las manos así. Pero lo haremos todos a la vez lo más rápido posible. O sea, esto va a ser como una palmada. ¿Vale? Eso sí. Estando muy presente. ¿Vale? Podéis cerrar los ojos si queréis. Porque voy a decir el momento de hacerlo. Y realmente estando ahí en el momento de dar la palmada. ¿Vale? A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Ya! Vale. Te dais incluso el eco ahora de la sensación en las palmas. Vale. Ok. Podéis abrir los ojos. Veis como al hacerlo, aunque sea rápido, estás ahí. ¿No? Hay un... O sea, notas que estás presente. ¿No? Mientras que muchas de las cosas que hacemos las hacemos en automático. Bien. Pues esto es el mindfulness, básicamente. Pero vamos a afinar un poquito más. Hay una definición que suele dar John Kabat-Zinn de esto. Él suele decir que el mindfulness es prestar atención, como hemos hecho ahora, de manera deliberada, intencionada. O sea, diriges tu atención a algo que está pasando en el momento presente. O sea, tú has llevado tu atención a propósito a tus manos. ¿Vale? Has necesitado una cierta voluntad para hacer esto. O sea, has dicho, voy a ver cómo es esto. ¿Vale? Y hay una última parte, que es la parte más difícil de entender, que es también con una actitud de no juicio. ¿Vale? Esto es algo muy raro en nuestra civilización en general y para la mente humana. ¿Cómo que no juicio? Hombre, pero el juicio es importante, ¿no? Hay que pensar las cosas, evaluar, ¿no? Aquí además somos profesores, o sea, lo has hecho bien, lo has hecho mal. O sea, aquí hay que... No estoy diciendo que no haya que... O sea, el pensamiento crítico es fundamental. ¿Vale? Pero lo que nos pasa es que estamos, si os dais cuenta, si nos ponemos a prestar atención, estamos evaluando continuamente, de forma automática, de forma zombi, de hecho, también, en nuestras vidas. Y la idea es fijarnos en esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, para entenderlo un poco mejor, que es... Yo llamo el dedo meñique de tu pie izquierdo, este ejercicio. Entonces, la idea es la siguiente. De nuevo, puedes cerrar los ojos si quieres, que te ayudará. Y la idea es que dirijas tu atención deliberadamente al dedo meñique de tu pie izquierdo, para ver si notas algo ahí. ¿Notas algo? ¿Notas alguna sensación? Es más pequeñito el espacio que las manos, entonces a lo mejor no tienes tan claro, ¿no? Bien. Puede ser que algunas personas se hayan movido el dedo, para ver si sienten algo. Os voy a pedir que no lo mováis. ¿Vale? Y de nuevo, seguís manteniendo ahí la atención, para ver si surge alguna sensación, quizás de contacto con el zapato, con el calcetín, alguna sensación como de calor o de frío, de tensión. Puede que te haya picado un mosquito ayer noche y notas una sensación un poco incómoda. Lo que sea. Bien. Abrimos los ojos. Ahora, os voy a pedir que seáis honestos, honestas. ¿Cuántas personas aquí claramente han notado algo? Que levanten la mano. Unas cuantas. Enhorabuena a otras personas porque esto es mindfulness. Habéis llevado la atención deliberadamente y habéis notado algo concreto. Había una sensación clara. Otras personas están pensando, ojo, y yo que no he notado nada, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas claramente no han notado nada? Que levanten la mano. Bien. Bastantes. Bueno, pues enhorabuena porque esto también es mindfulness. ¿También es mindfulness? Claro que sí. Porque has llevado a tu atención deliberadamente. Has seguido las instrucciones. Has llevado la atención deliberadamente. ¿Y qué te has encontrado? Nada. Que puede ser una noticia maravillosa. Porque te podía haber picado un mosquito y evidentemente no te ha picado. Porque no notabas nada. O sea, los guardas del castillo decían, aquí no hay nada que reportar. No hay bandidos. Todo bien. No hay nada. Entonces, creo que hay alguna persona que no ha levantado la mano. Puede pasar también. A lo mejor algunas personas han llevado la atención, pero no estaban muy seguras si han notado algo. No han notado nada. Solo se han encontrado con esa sensación un poco desagradable de pensar, no lo he hecho bien. Esto se me da muy mal. Algo así. ¿Cuántas personas se identifican con eso? Vale. Unas cuantas. Bien. Gracias por vuestra honestidad. Pues enhorabuena, porque esto también es mindfulness. También es mindfulness, sí. Porque has llevado tu atención deliberadamente y te has encontrado con esa sensación desagradable que habéis podido ahora informar sobre ella, o sea, os habéis dado cuenta, de que yo no sé qué está pasando, hay confusión. Esto también es mindfulness. O sea, que el mindfulness no se trata, como solemos pensar muchas veces, ¿no? No se trata de llegar a un estado perfecto de paz, o llegar a la mente en blanco, o llegar a ser unirvana. No. Mindfulness es estar con lo que está. O sea, ver lo que hay realmente. ¿Que notas algo? Fenomenal. ¿Que es algo agradable? Fenomenal. ¿Que te ha pegado un mosquito de verdad y notas el mosquito? Fenomenal. Figo fenomenal desde el punto de vista del mindfulness. A lo mejor es muy desagradable, pero desde el punto de vista del mindfulness, fenomenal. Y que confusión, frustración, lo que has... Perfecto. Has llevado tu atención y eso es lo que te has encontrado. Sin juicio. Ahí es a lo que me refiero con lo de sin juicio. ¿Vale? Bien. Entonces, esto del mindfulness, esto ha sido una auténtica revolución cultural. ¿Vale? No sé si habéis visto, pero ahora si te compras un paquete de Kleenex, tienes el Mindfulness Collection. ¿Vale? En Madrid, en el metro, puedes descargarte con un código QR cómodamente tu meditación. Una cosa que es alucinante. Yo cuando yo era joven, vamos, eran cosas rarísimas, era pseudociencia, unas cosas para frikis. Y ahora ya todo el mundo. Esto ya es normal. Las abuelas hacen mindfulness. No, esto es el mindfulness. Bueno. Claro, esto es en parte porque ha sido también una revolución científica. Sabemos que esto ayuda. Sabemos que esto incluso ayuda a combatir la depresión, la ansiedad. O sea, temas serios y gordos, ¿vale? Pero para la gente normal, pues también es una gran ayuda, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios que se hacen sobre esto. Seguramente esto ya lo sabéis. Solo hay un problema con esto del mindfulness. Y es que quienes lo hayáis probado seguramente estaréis conmigo. Digo que luego cuando te pones a hacerlo, o sea, es difícil. O sea, difícil el sentido que tú te pones y tu mente es que se pira continuamente. ¿Os ha pasado esto? ¿Cuántos de los que lo habéis probado, cuántos os ha pasado esto? Lo intentas, pero ojo, es que qué frustración. Incluso qué aburrimiento, ¿no? Porque una vez la inhalación observas tu respiración, ¿no? Vale, una, dos, vale, bien. Pero llega un momento, después de, no sé, X respiraciones, que dice, esto es un rollo, yo quiero Netflix, yo quiero Instagram, quiero algo que me entretenga un poco más, que esto es un rollo. Entonces la gente lo deja, ¿vale? A mí la gente me suele decir lo que más me dice, que soy profesor de mindfulness, me dicen, a mí es que meditar, Eduardo, te lo tengo que decir, se me da fatal. Meditar se me da fatal. Yo por eso mi libro lo titulé así, Meditar se me da fatal. Y es una confesión porque a mí también me pasa. Y tardé muchos años en descubrir que también los profesores de mindfulness, como yo, que ahora soy, y muchos de mis compañeros, todos mis compañeros, todos, sin excepción, a todos les pasa lo mismo. Porque es que la mente humana es así, ¿vale? Y justamente el truco es precisamente lo que os estaba contando. Lo del no juicio. Que otra forma más positiva de hablar del no juicio es hablar de una palabra que es muy importante, quizás la más importante de todas. Pero no la solemos citar mucho porque nos da un poco de cosa, que es el amor, ¿vale? Dice Jon Kabat-Zinn que la palabra mindfulness nos hace pensar en algo cognitivo. Pero realmente podríamos utilizar la palabra también heartfulness. O sea, estar presente con el corazón. Como cuando hablas con un amigo o con una amiga, tú quieres estar no solo con la mente, sino también con tus emociones. Si no, ¿qué haces ahí? O con tu perro, da igual, con cualquiera. Quieres estar ahí con tu corazón. Y también con tu instrumento, también con tu trabajo. ¿Qué es el engagement si no es estar con el corazón? Bueno, entonces, lo que pasa es que hablar de amor, hablar de amor, incluso hablar también de mindfulness, esas cosas que parecen como muy de eso. Aunque ya no es de hippies, pero sigue siendo de hippies. Y de New Age. O sea, tenemos esta cosa de, no, porque la cosa es espiritual y porque es una cosa como muy... Entonces, yo creo que además de mindfulness y heartfulness también hay otra palabra que podemos usar, que es nos lo trae un poquito más a tierra. Y que nos permite tomárnoslo con un poquito más de ligereza. Hay una profesora de meditación muy famosa que se llama Tara Bragg que ella dice que la atención, o sea, el mindfulness y el amor, o sea, la heartfulness, son dos alas de un mismo ave y que tienen que estar equilibradas. Si no, eso no vuela. Pero también hacen falta las plumas, la ligereza. Y esto es lo que yo llamo el playfulness. Entonces, yo realmente lo que estoy intentando desarrollar es algo así como el Instituto Poppins de Mindfulness. ¿Cómo sería el mindfulness si te lo enseñara Mary Poppins? O quizás Monty Python. Que hay distintos gustos. Si conocéis el famoso sketch de los ministerios de los andares raros, pero sería algo así. O el zen de Thorval griego, que es la vía mediterránea, que es como más las fallas, la fiesta, esto. El baile, que también es la música. Bueno, pues la famosa escena de Thorval griego, no sé si lo sabéis, pero su reacción del baile es la reacción a una catástrofe. O sea, a un desastre, algo que fue mal, algo que salió muy mal. Es el final de la película, es un final triste en principio, pero él lo levanta al final con su baile. Y esto no es algo que me estoy inventando yo, sino que John Kabat-Zinn, en su libro, su libro se titula, sobre mindfulness, se titula Full Catastrophe Living, o sea, vivir en la catástrofe total. Y lo tituló así por Thorval. Estaba en una citación directa de Thorval griego y él dice, lo que hace Thorval, esto es mindfulness. O sea, lo que hace Thorval es, se enfrenta a los problemas, a su vida, a su catástrofe, pero con una distancia irónica o artística, bailarina, en este caso. Entonces, de esto que va. Y dice John Kabat-Zinn también, utiliza la metáfora del surf para la meditación. Dice, no puedes parar las olas de la vida que te comen, pero sí puedes aprender a hacer surf. No sirve de nada luchar contra la ola, pero puedes aprender a hacer surf. Y me encanta esta metáfora porque, además, si habéis intentado alguna vez hacer surf... ¿Cuántos habéis intentado hacer surf alguna vez? Vale, mira, los dos que me han invitado. Bueno, ¿y cuánto tiempo os levantáis en la tabla? Poco, pero ¿cuánto? Más o menos. Segundos, en segundos. Pero ¿cuántos segundos? Sí. Un segundo. Sí, de estar encima. Un segundo. Y luego te caes. Vale. Los profesionales, surfistas profesionales, la media está en torno a 10-12 segundos. ¿Vale? De estar sobre la tabla. Esa es la foto de Instagram, por supuesto. Pero el 95% del tiempo... Mucho más, en realidad. Se acerca al 98%. Me he mirado las estadísticas. Las pasan en el agua. O sea, el surf es un continuo caerse. Y, por supuesto, luego un continuo levantarse. Como decía mi madre, sarna con gusto no pica. O sea, lo hacen por hacer... O sea, aquí nadie les paga poco. Bueno, los profesionales sí, pero los que lo hacen por hacerlo, están ahí a disfrutar. Y se caen y se levantan, y se caen y se levantan, y se caen y se levantan. Lo bonito es eso. De hecho, lo bonito es caerse. ¡Bueno, veas qué caída el otro! ¡Wow! ¡Guay, pau total! Lo más chulo es caerse ahí de... O puede ser, a veces, terrible también, pero te haces daño. Pero esto es así. Y la meditación también es así. La meditación es también un continuo caerse, y el truco está en volver a levantarse como se levantan los del surf, riendo, o como se levantan los niños. Yo he descubierto en mis peripecias por el mundo contemplativo, de estas prácticas, yo ya hago cosas muy raras, con gente rara, pues esta gente... Suelen ser gente bastante juguetona. O sea, no es gente muy seria, no es gente muy solemne. Suelen ser gente bastante playful. Dice, este es Thich Nhat Han, que murió como hace un año, un par de años. Thich Nhat Han, él siempre en sus meditaciones, si escucháis alguna vez una de sus meditaciones, al final, antes de dejarte en el silencio, o sea, él te da una instrucción. Antes de dejarte en el silencio, su última palabra suele ser enjoy. O sea, disfruta. O sea, disfruta de tu respiración. Él dice, la respiración es disfrutable. Es disfrutable. Ahora, puedes no disfrutarla, pero si no la estás disfrutando, seguramente es que ya no estás conectado. Entonces, es un poco... Pero son gente disfrutona. Y a mí, lo que más me sorprende de todo esto es que yo que empezaba a plantear talleres de playfulness, o sea, haciendo juegos, básicamente, resulta que me están invitando, me están invitando al Instituto de Nidia Cara, o sea, gente que sabe mucho de esto y les parece que esto es interesante. Yo, la verdad, que cada vez alucino más. Bueno, entonces, vamos ahora a ver cómo sería esto del playfulness. ¿Vale? Hemos hecho esto. ¿Vale? ¿Lo podemos hacer todos una vez? Muy bien. ¿Estamos en un conservatorio o no? A ver, una, dos y tres. Mejor. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una palmada o una serie de palmadas y vosotros me imitáis. ¿Vale? Pero primero hago y luego hago así y cuando hago así es el momento para hacerlo. ¿Vale? Vamos. Perfecto. Un aplauso. Bien. Ha sido muy divertido porque había gente que cuando ya han visto que esto se estaba volviendo muy complicado, la última, ¿no? Es una especie de ¡ah! Esto. Ni probarlo, ¿no? Otros lo han probado. Bien. Aquí hay dos formas de enfrentarse a algo así. Una es decir esto es imposible, esto va a ser o esto es un desastre, o sea, esto no se puede hacer. Por lo tanto, ¿para qué hacerlo? Y ahí, ese es el modo adulto, eso es lo que hemos aprendido. Ese es el modo zombie. La otra forma es decir esto es imposible pero lo voy a hacer. Lo voy a intentar. A ver qué pasa. Y si es un desastre, fenomenal, perfecto. Eso es lo que hacen los niños. ¡Venga, vamos a... A ver qué sale, ¿no? Gracias a los que me habéis acompañado ahí. Había algunos niños interiores que han salido. Bien. Bueno, esto, ¿no? Esto de hacer las cosas porque sí y por el disfrute, esto está, esto, vamos, la música viene de ahí. O sea, antes de conservatorios, antes de clases, antes de todo, esto se hacía en todas las culturas. El baile, la música, esto es un baile zulú. Fíjate cómo se lo están pasando aquí esta gente. Están pasando bomba. O sea, están ahí y no hay público. No hay público. Están ahí todos metidos en la historia y tal y cual, ¿no? Esto, no es solo la música, también hay. En las prácticas contemplativas hay todo tipo de tradiciones que son de mindfulness, son de estar presente, pero que tienen que ver con el arte, con pintar, tienen que ver con el baile, con la lucha incluso. Hay las artes marciales que si os fijáis son cosas que hacíamos de niños. Las peleas ahí de mentira, el bailar, el arte, cosas que nos encantaba hacer de pequeños. Los laberintos, que también es una cosa que está muy en las prácticas espirituales y también es una cosa que a los niños les encanta. Perderse en un laberinto. Lo que mola es perderse, lo que mola es caerse, lo que mola es mancharse, el charco. Todo eso es lo que mola para los niños. Y de hecho, por eso, ah, bueno, una última cosa que os iba a contar de esto. Hay un ejemplo que a mí me encanta, me alucina, que es una cosa que hacen los tibetanos. Que ellos hacen con arena unos mandalas, se tiran una semana entera o a veces más, dos semanas, un equipo, varios de ellos, haciendo esto con arena. O sea, tienen un palito, es como que tienen un palito así y otro palito así y aquí hay arena puesta y van haciendo y van cayendo en los granos casi uno a uno. O sea, es un trabajo enorme lo que hacen. Y ahí están metidos ahí toda la semana dándole dolor de espalda, bueno, en fin, luego tienen que hacer yoga. Entonces, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero al final coger un cepillo, ras, 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 ras y todo para el río. Todo para el río. Después de haber acabado, hacen unos ritos, cantan unas cuantas, zas, 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 al río. ¿Vale? Entonces, pero entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué haces eso? Bueno, pues lo hacen a propósito para quitarse esta mañía que tenemos de hacer las cosas por el resultado, por la nota, por el corazoncito de Instagram, por los likes, por tener seguidores, por todo, por las becas, por los premios, por todo. Toda nuestra sociedad está basada en eso. Entonces, eso es lo que están intentando quitarse y es difícil, por eso lo hacen así, es una barbaridad lo que hacen, pero ellos quieren estar ahí y lo importante es el momento de hacer tic, 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 no es el luego verlo y decir, ah, qué bonito. No, no, el bonito es esto, esto, fíjate lo que estamos creando. Cada momento, cada momento es importante. Los gurús de esto son los niños. Claramente aquí volvemos a mi sobrino Oscar, mamporreando el piano, otras dos sobrinas mías en un bosque, explorando el bosque, no saben lo que van a encontrarse. ¿Puede haber osos? Puede haber osos. ¿Puede haber dinosaurios? Puede haber dinosaurios. Puede haber dinosaurios. Si os fijáis, están a punto de cruzar un río, es lo que más les mola, que puedan caerse, mojarse y hacerse daño. Eso es lo más importante, que haya aventura, si no, no hay aventura. Luchando con los Jedi, contando cuentos, inventándose historias en el momento y les da igual, o sea, no se preocupen, no dicen, saldrá bien la historia y se les pasa por la cabeza. O sea, están inventando esa historia sin parar y no se preocupan por cómo va a ser la historia. Están solo en la historia y ya está, es que no hay más. Y bueno, pues muchas otras formas, muchas otras formas de jugar que nos permiten desarrollar habilidades pasándonos la pipa porque estamos ahí simplemente haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es jugar? Y por daros una definición, ya lo estoy diciendo, pero para que os hagáis una idea de tenerlo muy claro, es hacer algo por el disfrute mismo de hacerlo, más allá del resultado. Eso es jugar. O sea, jugar no es el fútbol. El fútbol es una forma de jugar. Pero de hecho, los futbolistas normalmente no juegan porque son tan competitivos, están pensando en el premio, están pensando en ganar que ni siquiera están jugando. Están obsesionados con eso. El jugador de verdad es el que se olvida de ganar. Ese es el jugador de verdad. Esto lo digo, no que lo estoy diciendo yo, estos son los expertos del juego. Hay mucha gente que ha trabajado esto del juego. Y así es como los niños y las niñas, de forma natural, la biología les ha programado para esto, la evolución les ha programado para esto. Así es como aprenden, cómo aprendisteis a hablar, cómo aprendisteis a moveros por el mundo. ¿Cuántos aquí habláis dos idiomas? Aquí estamos en Valencia, bilingües desde pequeñitos. Yo también soy bilingüe, inglés y español. Dos idiomas que los aprendes jugando. Nadie te dio clase. Luego aprendes más cosas, pero fundamentalmente lo aprendiste escuchando y probando y equivocándote y riéndote. Es como crean, es como crecen, es como se relacionan y en definitiva es como viven los niños. Y las niñas. Y después de la infancia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Es que no podemos seguir jugando. El ser humano siempre puede jugar y de hecho es muy habitual que estamos buscando jugar. A la mínima oportunidad la gente quiere jugar, como las cosas que hemos hecho hace un rato. Hay un muy famoso investigador, un psicólogo que seguramente muchos aquí conocéis, que en un momento dado dijo, yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar esto. Esta fue su pregunta de investigación. ¿Por qué no podemos vivir como antes? Cuando éramos niños, con ese espíritu de playfulness, uso la palabra porque lo decía en inglés, ese espíritu lúdico, podríamos decir, con esa libertad y ese sencillo disfrute. Pues lo que hizo fue, con su equipo de investigación, se puso a entrevistar a gente que jugaba, o sea, gente que disfrutaba con lo que hacía. Por ejemplo, músicos. Por ejemplo, bailarinas. Por ejemplo, jugadores de ajedrez, juegos más clásicos. Luego, gente que escalaba montañas. ¿Para qué escalas una montaña? Fíjate qué cosa absurda. Te puedes matar. Pero, es que el Everest se sube porque se puede subir. Bueno, y gente también que trabajaba, pero decía que disfrutaba de su trabajo. O sea, por ejemplo, por lo visto la cirugía es una cosa bastante vocacional, entonces entrevistó también a quirúrgos y quirúrgas. Entonces, descubrió lo siguiente. Él dijo, me di cuenta que no es, lo importante no es la forma del juego. Lo importante es la experiencia del playfulness, o sea, la experiencia lúdica que la gente tiene cuando lo hace. Y él se interesó en esa experiencia. Él describió esa experiencia de playfulness, de juego, esa experiencia de jugar. Lo que pasa es que luego le dio otro nombre, porque había una palabra que surgía mucho en las entrevistas que era fluir, entonces lo llamó flow. ¿Cuántos habéis oído hablar de flow? ¿Vale? Casi todos. Claro, sois gente, docentes de música. ¿Cómo no habéis sabido hablar de flow? Todos queríamos entrar en el flow cuando estamos tocando. Bueno, pero fijaros, él estaba hablando del juego. Esto no lo sabe casi nadie. La gente de psicología positiva, yo he hablado con gente, estuve hace poco, donde conocía a Emilia y a Vicent. Hablé con una mujer que trabajó con Csikszentmihalyi, este hombre, que es el que, bueno, su nombre es muy complicado, entonces se lo suele llamar como el tipo del flow y ya está. Bueno, pues trabajó con él y no era consciente de esto, de que él realmente, él estaba hablando del que hablaba del juego. Este fue el inicio de todo y seguía siendo el tema. Este tipo, Martin Seligman, que es el que fundó la psicología positiva, le consideraba a este el cerebro que había detrás de la psicología positiva. Este tiene un impacto brutal en la música, en el arte, en el deporte, en la empresa, en todas partes, aparte de en la teoría psicológica. Y bueno, como sabré aquí no me voy a detener en esto, pero bueno, es esta experiencia que se acerca mucho a la mística, al mindfulness, a la experiencia un poco de presencia total de irte más allá del ego, del esfuerzo sin esfuerzo, cuando todo fluye, estás ahí tocando, y estás ahí súper embebido en lo que haces. Y las personas que fluyen en el bio son más felices, tienen mejores relaciones y tienen más éxito, que es curioso porque no están buscando el éxito, se están centrando en la sensación, en el juego, en el disfrute. Están centrando el disfrute, pero tienen más éxito luego. Esto es curioso, Alicia de la Rocha con la que tan mal lo pasé, de pequeño. Ella dijo, odio los premios. Dice, no me gustan nada los premios porque convierte la música en una responsabilidad y deja de ser un placer. Ella estaba centrada en el placer. Hombre, puedes presentarte un premio y aún así disfrutar, pero es más difícil, es más complicado. Entonces, voy bien, pero voy mal de tiempo. a ver, aquí ya tenemos que acabar, a las 11 y... Sí, 11 y 5. 11 y 5, venga, vamos. Bueno, os voy a hablar de un profesor de música, venga, uno de vuestro campo, Kenny Werner, es un profesor de jazz, de improvisación de jazz. ¿Alguien le conoce? Por casualidad, uno. Eres el de jazz, ¿no? Claro. Bueno, hay músicos, hay músicos fuera del jazz que se leen su libro y que les ha ayudado muchísimo. Es un tipo que ha tenido un impacto, pero bueno, es verdad que su libro no se ha traducido al castellano, creo que no, no está traducido al castellano, creo. ¿Sí? ¿Está? Ah, bueno, vale, me alegro, todos lo podéis leer. Esto es una cita suya de una entrevista que yo le he visto, ¿vale? Dice así, a lo mejor te estás preguntando por qué no tengo esa alegría con la que veo a otros tocar, refiriéndose a estudiantes y tal. Esta pregunta inquieta incluso a músicos que llevan toda la vida dedicados a su instrumento, pero que sienten que siempre ha faltado algo. Siempre ha faltado algo. ¿Qué es lo que ha faltado? Pues esto es lo que dice Kenny Werner, es fuerte, es fuerte. ¿Qué es lo que ha faltado? Lo que faltaba eras tú. Qué sencillo, ¿no? O sea, no estabas presente, no estabas ahí, estabas zombi, no estabas ahí. Entonces, bueno, yo voy a contar una pequeña anécdota mío personal, ¿vale? Hace algún tiempo, yo es que llevo un tiempo con esto de la meditación, en el año 2020 me animé a hacer algo que yo nunca pensé qué haría en mi vida, un retiro de silencio. Cinco días sin móvil, o sea, ya solo eso, vamos, cinco días sin móvil. Cinco días sin móvil, sin hablar, sin leer, sin música, sin nada, en esta habitación, era esta la habitación, ¿vale? Es un centro que se llama Malurra, cerca de Bilbao. Esta habitación vacía, otras cincuenta personas, muchos cojines de meditación, ahí estábamos encerrados, bueno, podríamos dar algún paseo fuera y tal, pero vamos, básicamente hay una semana en silencio. ¿Para qué? Para encontrarnos con nosotros mismos. O sea, esto de, lo que faltaba serás tú, bueno, pues ahora vas a tener mucho de tú, o sea, mucho de yo, en mi caso, ¿vale? Entonces, ahí estaba. No os lo recomiendo, ¿eh? O sea, quiero decir, si no has hecho ya mucha meditación, o sea, esto es droga dura, o sea, me metí ahí, las pasé canutas, fatal, yo había hecho mucha meditación en mi vida, pero lo pasé fatal, fatal, los primeros dos días, fatal, por lo mismo que me pasaba con la música, aburrimiento, frustración, o sea, fatal, me quería ir, pero yo me quería ir, lo que pasa es que como soy buen chico, igual que con la música, yo seguía adelante, entonces ahí estaba. El segundo día, salió a nuestro rescate, el maestro, había un maestro y una maestra, y este señor se llama Bob Stahl, y él nos dijo, en el budismo suelen decir, cuando te encuentras con una emoción difícil, o con una, pensamientos y tal y cual, suéltalos, suéltalos, y luego nos dijo, pero esto es muy difícil, o sea, yo en mi experiencia he visto que soltar algo cuando estás ahí, yo no lo puedo soltar, es que lo intento soltar, pero se me pega, no se me puede, no lo puedes hacer de ello, no, se me pega. Entonces, yo os voy a dar una segunda opción, si no puedes soltarlo, lo dijo en inglés, if you can't let it go, o sea, y si no puedes dejarlo, let it be, como los Beatles, nos lo dijo así, let it be como los Beatles, words of wisdom, que dice la canción, palabras de sabiduría, let it be, o sea, déjalo estar, a ver qué pasa, en vez de soltarlo, déjalo estar, o sea, acéptalo, a ver qué pasa, está ahí, vale, estás ahí, está tu frustración, pues miras tu frustración, está ahí tu agobio, tu agobio, aburrimiento, a ver cómo es el aburrimiento, bueno, esto ya lo sabía en realidad, está en lo que os he contado antes, pero en ese momento dije, uy, pues es verdad, se lo había olvidado, bueno, me ayudó muchísimo, el resto de los días lo pasé muy bien, bueno, muy bien, a ver, me ayudó mucho, vale, a partir, empecé a disfrutar más, de estos, de este silencio, y luego, claro, había muchas cosas que yo me encontraba, de mí mismo, pensamientos continuos, emociones, de todo, eso era yo, ese era el yo con el que me estaba encontrando, y ahí finalmente me lo estaba observando como si fuera Netflix, pero sin Netflix, era mi película, vale, y en esta película me di cuenta de una cosa, casi siempre, casi siempre había una banda sonora, había música, había música clásica, había música pop, había jingles de los años 80, que había escuchado de publicidad, que se me había pegado ahí como una lapa, y me salían ahí en las meditaciones, estas cosas que no te puedes deshacer de ellas para toda la vida, y me salía, por supuesto, el Let It Be, porque, claro, nos acababa de citar, entonces me volvía, esto de Let It Be, era como parte de la banda sonora, y me di cuenta que yo tenía un músico interno, o sea, yo no creo que esto sea cosa de todo el mundo, yo tenía un músico interno, a veces los dedos se me movían así, tenía como inquietud en los dedos, y yo decía, joder, tengo aquí un músico, tengo un pianista, encerrado aquí, en el calabozo de mi subconsciente, que no le permito ni acercarse a un piano, vamos, ni a esta distancia, bueno, me puse a llorar, o sea, me salieron lágrimas, pero vamos, una cantidad de lágrimas, y yo decía, pero yo si no tengo la lágrima fácil, ni mucho menos, no lloro casi nunca, pues ahí, lágrimas, y bueno, pues, a partir de ahí, dije, joder, por cierto, veis que hay un piano en la sala, ese piano estaba ahí, en silencio los cinco días, bueno, me vino el pensamiento, oye, y si vuelvo al piano, o sea, si vuelvo, a ver qué pasa, o sea, quiero decir, por probar, lo que siempre me han dicho mis padres, y yo, mi adolescente interno, bueno, y me salió mi adolescente interno otra vez, y me dijo, tú lo odias, odias practicar, odias, y entonces pensé, pero, un momento, yo ya no soy el que era antes, o sea, yo ya soy capaz de estar una semana, observando mi respiración, o sea, que yo podía estar tocando, una nota, ping, no, tenemos aquí, podía estar tocando una nota, fijaros el sonido, qué belleza, podía estar así una semana, qué suspense, o sea, podía estar así una semana, y no me, bueno, me aburriría a veces, pero podía estar con ello, entonces dije, ya está, y además, yo ya empezaba a dar conferencias, yo ya he superado mis nervios esténicos que tenía, al menos una buena parte, pues oye, ya no soy el de antes, este hilar mi yo pasado, bueno, en definitiva, que volví al piano, y ahora estoy tocando el piano, no todos los días, pero bueno, que ahora, pero voy, ahora toco el piano para disfrutarlo, ¿vale? y esto, no hace falta irse a un retiro de silencio, aquí os vuelvo a traer, este es el libro de Kenny Werner, ¿vale?, la edición en inglés, él tiene este concepto que es maestría sin esfuerzo, él dice, si te estás esforzando para tocar tu instrumento, esto ya no va bien, hay que ir a por el disfrute, lo que decía Alicia de la Rocha, el disfrute, ¿y cómo se llega al disfrute? Pues, él tiene cuatro pasos, es muy sencillo, muy sencillo, bueno, muy sencillo decirlo, luego hay que ponerse, uno, entrar en el espacio, espacio sí quiere decir estar presente, quiere decir el flow, quiere decir, noto mis manos, es literalmente, voy a llevar esto, es literalmente sentir tu dedo, sobre la tecla, ¿vale?, o sobre tu instrumento, el que sea, es sentir, lo siento, entonces puedo proceder, puedo proceder, siento y escucho, sigo aquí, puedo tocar otra vez esta nota, estoy aquí, vale, entonces puedo pasar al siguiente paso, siguiente paso sería, va a llegar desde aquí, moverte por el instrumento, sin salirte del espacio, tienes que asegurarte que sigues ahí, o sea, quiero decir, o sea, mientras sigas ahí puedes avanzar, pero si ves que ya te has salido, porque empiezas a preguntar, qué bien está saliendo, o cómo mola esto, o esto es una chorrada lo que estoy haciendo delante de toda esta gente aquí, es gente profesional, entonces ya te has salido y tienes que volver al punto uno, vuelves a tocar solo una nota, ¿vale?, y así se consigue, sí se sigue con esto básicamente, luego es tocar algo sencillo, pero concreto, es algo que, bueno, tienes que ensayar, tienes que hacer un ejercicio, lo que sea, sin salirte, y finalmente ya tocar algo más complejo y dejar que el espacio mismo te guíe, o sea, que ya te dejas llevar por eso, ¿vale?, y esto no es solo para el jazz, porque esto a lo mejor a algunos les suena, bueno, esto es como muy de improvisario, no, no, esto es para un minueto, para cualquier cosa, ¿vale?, esto es para Rachmaninoff, esto es para cualquier cosa, el tema es, ¿estás o no estás?, ¿estás o no estás?, bueno, hay un ejemplo que me gusta mucho de esto, que es los Beatles, no sé si habéis visto Get Back, es el documental este que hizo Peter Jackson, básicamente se pasan todo el rato, lo podéis mirar, pasan todo el rato jugando, todo el rato haciendo el idiota, de hecho hay críticos que se han quejado, esto es aburridísimo, ver a una gente que, los Beatles es un rollo, verles están ahí divirtiendo, pero no te diviertes, pero ellos sí, y estaban a punto de separarse, y tenían tres semanas para componer y ensayar todo un disco, en ese momento de estrés, todo el rato jugando, todo el rato haciendo el bobo, todo el rato, de verdad, mirároslo porque es de no dar crédito, lo que ha dicho, van saliendo de las canciones, estarán mejor o no, hay otros discos mejores, ¿vale?, Sargent Peppers mola más, pero, bueno, en fin, y esto es algo que se puede aplicar no solo a la música, sino también al trabajo, o sea, a vuestro trabajo, las partes no musicales de lo que hacéis, ¿vale?, esto es las oficinas de Google, que son muy conocidas, estas son las de Zurich, ellos tienen esta forma de trabajar, en la que intentan aplicar también está esto, del divertirse en el propio trabajo, hicieron un estudio, y no es solo la decoración, ¿vale?, no sé que esto, hay temas más serios, ellos hicieron una pregunta, hicieron un estudio, dijeron, ¿cuál es el factor más importante para crear un equipo de alto rendimiento? Bien, pues lo vamos a probar, nos vamos a poner de pie, un momento, vamos a descubrirlo, ¿vale?, y con esto acabaremos, las personas en la primera fila van a dar la mano a las personas de la segunda fila, la que tengan al lado, y le van a decir, eres mi pareja, solo para este ejercicio, no para toda la vida, ¿vale?, eres mi pareja, y luego la siguiente persona, o sea, vais haciendo parejas, básicamente, hacéis parejas, dais las manos, y hacéis parejas, ya, tenéis 10 segundos para encontrar vuestra pareja, vale, atención, ¿alguien se ha quedado sin pareja?, que levante la mano, ¿te has quedado sin pareja?, bien, podéis, bueno, ya estáis, ¿no?, eso, si hay alguna otra que se ha quedado sin pareja, podéis hacer tríos también, ¿vale?, oye, los dos que estáis ahí solitos, buscaros, juntaros, por favor, bien, si queréis, o sea, que lo vais a pasar mejor, bien, vamos a hacer un ejercicio que se llama, palabra por palabra, vais a tener que contar un cuento, en las dos o tres personas que sois, palabra por palabra, o sea, érase una vez, un niño, que saltaba en un charco, ¿vale?, por ejemplo, así empezaría, bien, esto es muy difícil, esto es imposible, ¿vale?, entonces, para poneroslo un poquito más fácil, os voy a dar un objetivo muy claro, ¿vale?, el objetivo va a ser, el objetivo va a ser viajar a la quinta luna de Júpiter, no sé si tiene cinco lunas, pero, viajar a la quinta luna de Júpiter, ¿vale?, serán como instrucciones o algo así, ¿no?, lo primero que tenemos que hacer es, ¿no?, y a ver cómo llegáis hasta la quinta luna de Júpiter, ¿vale?, si conseguís llegar, entonces, luego vais a ver qué hacéis en la quinta luna de Júpiter, ¿vale?, palabra por palabra, a la de tres, ¿vale?, ¿quién empieza? será la persona con el dedo meñique de la mano izquierda, más cortito, ¿vale?, lo miráis rápidamente, ¿vale?, rápidamente, ¿y si son iguales?, ¿y si son iguales?, si son iguales, lo decidís como queráis, pero simpáticamente, ¿vale?, ahora sí, a la de tres, una, dos y tres, quinta luna de Júpiter, ¿vale?, vale, un aplauso para todo el mundo, ¿muy bien?, a ver, atención, ¿por qué es tan endiabladamente difícil hacer este ejercicio que os he pedido hacer?, ¿por qué?, porque tenemos distintos ritmos, distintos ritmos, ajá, vale, ¿alguien más?, pensamientos, vale, sí, yo iba más por ahí, ¿no?, o sea, cada uno va con su película, ¿no?, unos piensan, bueno, tenemos que construir un cohete, no sé qué, el otro quiere, quiere derribar un ovni, el otro tiene otra idea, ¿no?, entonces, hay un continuo conflicto porque tú quieres que la otra persona te dé la idea que tú quieres, y claro, tú eres la otra persona para la otra persona, entonces hay mucha frustración, ¿vale?, claro, ¿qué pasa?, que esto nos pasa no solo en este ejercicio, nos pasa en la vida continuamente, con las personas continuamente, con nosotros mismos también, nuestra práctica de instrumentos, o sea, las cosas nos salen como queríamos, nos salen de otra manera, entonces, este juego, el truco de este juego es que la idea que te da la otra persona sea siempre la mejor idea posible, ¿vale?, o sea, cuando tú escuchas esa palabra, cohete, tú pensabas, ovni, cohete, cohete es lo que va, cohete es lo mejor, cohete es maravilloso, tienes que, con tu actitud, la otra persona tiene que creerse un genio, con tu actitud, la otra persona tiene que sentirse, venirse arriba, porque le estás adorando su palabra, o sea, es maravillosa su palabra, ¿vale?, y la otra persona hace lo mismo por ti, ¿vale?, vamos a hacer lo mismo, esta vez con el cambio un poco la historia, esta va a ser instrucciones para robar un banco, ¿vale?, eso va a ser como el atraco perfecto, ¿vale?, el atraco perfecto, pero esta vez vamos a intentar, vamos a intentar eso, olvidarnos de ese criticón que tenemos que no le gusta la palabra, no, esa idea es la mejor, vamos, 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 sea lo que sea, aunque sea una porquería, pero a ver qué pasa, ¿vale?, instrucciones para robar un banco, ya, bien, un aplauso para todo el mundo, os podéis sentar, podéis sentar, bienvenidas las personas que se acaban de unir, bienvenidas las personas gracias, bienvenidas las personas que se acaban de unir que pensaban que yo esto ya habría acabado, sí, voy un poquito tarde, lo siento, bueno, terminando ya, entonces, en el proyecto este Aristóteles, que es lo que acabáis de hacer ahora, ¿no?, de aceptar la idea de la otra persona, qué bien siente eso, salga mejor o peor el cuento, pero la sensación de que se nos acepta la idea, el factor más importante que encontraron en un estudio enorme con montones de variables fue la seguridad psicológica, seguridad psicológica, o sea, que los miembros del equipo se sienten seguros para tomar riesgos y ser vulnerables delante de los demás, o sea, para cagarla, ¿vale?, o sea, para que todo salga mal, para decir la mayor barbura variedad y queso no te tomen como un imbécil, ¿vale?, esto es fundamental, fundamental, para crear buenos equipos de trabajo, entonces, imaginaros que en Google alguien en algún momento se le ocurrió soltar la siguiente idea, oye, eso de los mapas está muy bien, pero ¿cómo molaría que se pudiera ver la calle? Ver la calle, en cualquier empresa y decir, vete para allá, habría que sacar fotos de todas las calles del mundo, tío, pues es imposible, y en Google dijo, bueno, ¿cuánto costaría? Vamos a hacer un piloto, lo probamos en Nueva York, a ver qué pasa, ¿no?, porque había ese ambiente, eso en todas partes no sucedería, ¿no?, bueno, hay que decir que también Google no es que están ahí todas pasándoselo, haciendo juegos y historias, ellos toman las cosas muy en serio, tienen sus reglas para las reuniones, ¿no?, no me las voy a contar aquí todas, pero entre otras cosas, pues sus reuniones, una cosa, una idea innovadora, empiezan a la hora y terminan a la hora, es una cosa que se nos da muy mal, como yo con esta conferencia que ya llevo varios minutos de retraso, ¿no?, innovación, increíble, bueno, les funciona, ¿vale?, les funciona. Entonces, bueno, esto es lo que os venía a contar, creo que esto del playfulness es un tema importante, nuestra civilización va completamente en contra, ¿no?, creo que en la medida que posible, en la medida de lo posible, si podemos encontrar al menos como pequeñas islas, ¿no?, pequeñas islas de juego, en vuestras propias clases, ¿no?, en este conservatorio, en vuestro trabajo, donde podáis, en vuestros equipos, ¿no?, si podéis crear pequeñas islas de playfulness, pues quizás nos vamos acercando a ese mundo un poquito mejor. Muchísimas gracias y hasta siempre.